ah si se pueden poner de pie vamos a compartir la palabra de Dios si tiene sus aplicaciones en el celular puede guardarlo si no pues pongan atención al oído Jesús I have a question no se puede poner los versículos acá en la pantalla why not what did we say about the service today you know what we said esta es la iglesia de si se puede no hay no en nuestro vocabulario ya de eso estamos hablando ahorita amén abre sus biblias a San Mateo 21 versículo 22 San Mateo capítulo 21 a verso 22 cuando se lo tienen dicen amén San Mateo capítulo 21 versículo 22 dice y todo lo que pides en oración creyendo lo recibirás y todo lo que pides en oración creyendo lo recibirás amén la biblia la versión en inglés dice y todo lo que pides en oración por fe creyendo lo recibirás cuando se llamen creyendo la palabra es por fe creyendo pide en oración cuando se llamen amén amado padre que está en los cielos abre nuestra fe en este año 2022 vamos a creer en grandes cosas vamos a creer todo es posible para aquel que crea a través de Jesucristo somos más que vencedores y este año declaramos grandes milagros grandes prodigios grandes victorias no vamos a poner límite de lo que Dios quiere ser para nuestra vida amén levanta la mano dile yo creo en grande todo promesa de Dios todo bendición que Dios tiene para mí este año no voy a limitar mi mente en el nombre de Jesús amén y amén tiene la voluntad de sentarse San Lucas 18 1 Jesús dijo sea a ti como tú creas todo es posible para aquel que crea filipenses 4 13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece San Lucas 18 1 yo siento que este año es un año de multiplicación de 2022 yo siento que Dios va a multiplicar todo nuestra vida todo lo bueno cuando se llamen nuestras finanzas nuestras bienes todo lo bueno San Lucas 18 verso 1 y Jesús les les referió un parábola para enseñarles de ellos y y debían de orar que todo el tiempo y no desfallecerse diciendo había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni ni respectaba hombre alguno y había en aquel ciudad una viuda la cual venía constantemente la cual que dile conmigo voy a venir constantemente hasta que haya la victoria y vino el juez constantemente y dijo hazme justicia de mi adversario por algún tiempo él no quiso pero después dijo para sí aunque ni temo a Dios ni respecto a los hombres sin embargo porque este viuda me molesta le haré justicia porque porque le va a hacer justicia porque le va a hacer justicia porque no para amén voté la persona para dile aprende no parar hasta que hayas la victoria no aceptas derrota cuando se amén ella no paraba hasta que recibió ayuda hasta que halló la victoria dice no sea que venir continuamente me va a agotar la paciencia verso 6 y el señor dijo escucha lo que dijo el juez injusto y no hará Dios justicia a sus escogidos los que claman a él día y noche cuéntese amén dile eso soy yo no tardará en responderles amén entonces ahí ahí está diciendo Jesús una parábola la parábola la historia de la persistencia amén y está diciendo que esta mujer tuvo una necesidad y ella fue persistiente en la en alcanzar el juez que le haga justicia que lo arregla que ella tiene la victoria cuéntese amén Cristo está diciendo no paras de orar no te acobardas a orar a Dios cuéntese amén voté la persona para dile estás orando a Dios por las cosas dile la fe se activa en la oración en la petición tengo que pedirle a Dios padre todos los días el hombre es la autoridad aquí en la tierra cuéntese amén ahora cuando cuando hablamos de esto tengo que testificar de mi esposa y tengo que testificar de su fe cuéntese amén ahora cuando nosotros era jóvenes yo perdí el primera casa ya ha tenido si no sabían ya ha tenido tres casas yo literalmente uno lo vendió con ganancia 60 mil dólares ok cuéntese dos perdió uno lo vendió cuántos me están escuchando ok ahora cuando perdí la primera casa yo tuvo miedo del bill en las noventas cuánto era mi bill mil cien dólares a ver cuántos van a reír conmigo estás loco porque no estoy bromeando eso era mi renta pero para nosotros en las noventas era mucho nosotros decía oh my god ese es mucho dinero eso fue las noventas perdí la casa por miedo no tengas miedo cuando estás creyendo en dios amén yo tuve miedo yo tuve miedo yo era joven renunció me acobardó ok perdí la casa y ahí andamos rentando una casa desde 94 algo así 98 hasta el casi 2003 de repente pastora viene a mí y pastora me dice yo estoy creyendo en dios por una nueva casa ya quería otra casa ella para explicarle así ella no creció en apartamentos para alguien que no crece en apartamentos no hay fe que vas a vivir en un apartamento cuántos me están entendiendo ella creció en honduras en su casa con su abuela ella era persona de casa ella se creyó en una casa para ella no hay vivir en un apartamento no sé si me están entendiendo a veces la gente crece de una manera que no pueden creer en menos ahora no rías pero yo me crecí en apartamentos así que yo siempre me he acostumbrado a un apartamento porque toda mi vida ha vivido un apartamento cuántos me entienden y he subido el bus toda mi vida un gran parte de mi vida en el bus en el apartamento para mí no es algo nuevo vivir en un apartamento cuántos me están escuchando no me molesta vivir en un apartamento pero pastora dijo porque yo crecí con mi abuela en una casa así que yo no quiero vivir en un apartamento y me dijo crea en mí que Dios me va a dar un nuevo casa del año cuántos digan amén cuántos creen que Dios te pueda dar un nuevo casa del año voten a la persona para ti Dios te pueda dar un nuevo casa del año amén yo no estoy bromeando todo es posible para aquel que crea si no lo visualizas si no lo creas no va a pasar alguien me está escuchando entonces ella ella me dijo y estoy hablando de fe fe es creer fe es visualizarlo porque si no te visualizas antes allí nunca vas a llegar allí si nos conformamos a poco poco vamos a tener tenemos que creer en más cuántos me están escuchando si no estoy hablando en parábolas te estoy diciendo mi vida la verdad y yo le dije estás loco en un casa puedo creer pero no del año yo le dije ella y de dónde vamos a sacar el dinero no tenemos el enganche y ella me dijo tranquilo tranquilo no te pidió el dinero verdad no no me lo pidiste entonces cuál es tu problema y mi esposa me dijo crea conmigo que dios me puede dar una casa nuevo del año y vamos a orar y ya me calmé dijo no pues está bien no tengo que tener el dinero solo tengo que orar con ella la verdad te estoy contando mi parte ok pero yo me pongo a apoyar a ella porque ella tenía más grande fe porque creció en casa y yo en apartamento se tiene que poner de acuerdo con la persona que tiene más fe bote la persona aparte y le ponte de acuerdo con la persona que tiene más fe el que crean más no me importa si es el mujer o es el hombre no me importa si es el esposo o es la esposa el punto es quién está creyendo en más oh my god come on guys quién está creyendo en más y dice ok yo me pongo de acuerdo con esta persona todo lo puedo en cristo que me fortalece mi mamá antes de morir estaba creyendo en una casa uno de sus amigos se murió y cuando se murió lo dio su casa y regalado y ella decía yo estoy creyendo en una casa dios me va a dar una casa entonces ella creía y antes de morir tuvo su casa porque lo creyó lo declaró y lo decretó de sus labios que tú estás creyendo en dios para tu vida tienes que creer lo primero tienes que declarar decretar como lo miras cuántos me están escuchando la fe es así la fe obra antes de de verlo lo crea y se manifiesta después primero lo crea amén y después se va manifestar yo me puse a orar con ella todo el año al fin del año dios es testigo yo estoy buscando casas me conecto con un mexicano y el mexicano tiene una propiedad en riverside grande propiedad y él construyó seis casas nueve citos en su propiedad que su papá lo dejó y era mexicano y nos fuimos allá con él y nosotros como jóvenes fue en el 2004 tres y y y y era un 2004 la casa entonces él me dijo le gustas esta casa y yo le dije si pero yo no tengo enganche es más mi crédito está mal y él me dijo este fue en el 2003 4 y él me dijo así me dijo no te preocupas yo conozco la persona del banco yo conozco la persona del escrow yo conozco a todas las personas yo te voy a conectar a ellos si o no si o no y lo que ellos hicieron en ese tiempo ya no lo hagan pero fuera milagro que lo hagan le ponieron el enganche encima de la casa ok para que usted sabe en esos tiempos eso se decía se dice oh no tienes enganche no te preocupas si tu casa era 300 ahora es 320 si me entiendes entonces hay personas que sabía manejar el sistema y ahí ponieron el enganche cuantos llaman entonces este hombre nos ayudó nos conectó con el banco con el escrow con todos y terminamos con el casa del año porque alguien creyó un fuerte aplauso a Dios porque alguien creyó en un nuevo casa del año y yo le dije como tu lo visualizas como tu lo creas se va a manifestar si no estas creyendo nuevas cosas de mas grandes cosas nada va a pasar cuantos me están escuchando so ahí estaba diciendo tenemos que ser persistientes en creerle a Dios cuando sigan bien Mateo 15 creo que estamos en el verso 20 hablando de este tema este año va a ser un año de multiplicación el dinero viene a nosotros del norte del sur del este del oeste la salud la bendición el amor de Dios viene cuando sigan bien porque si no hay amor no lo disfruta la multiplicación viene Mateo 15 amén y vamos a comenzar del verso 21 y adelante saliendo Jesús de ahí se retiró la región de Tiro de Sidón y aquí una mujer cananea que había salido de aquel comarca comenzó a gritar diciendo señor hijo de David ten misericordia de mi hija mi hija está terriblemente endemoniada verso 23 pero él respondió no respondió ningún palabra y acercándose a sus discípulos lo rogaron a ellos atiéndela pues viene gritando tras nosotros en otras palabras Jesús no lo escuchó la cananea verso 24 y respondiendo él le dijo no ha sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel verso 25 pero acercándose ella se postró ante él diciendo señor sucúrame y él respondió dijo no no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros a los que los perrillos Jesús le llamó una perra esta mujer tenía una escucha bien esta mujer necesitaba ayuda su hija estaba endemoniado ella fue a Jesús por ayuda cuántos me están escuchando y Jesús lo respondió y no lo respondió lo ignoró yo te dije la persistencia cuando las cosas no van como tú quieras si renuncias eres un cobarde si eres persistente en la oración vas a sacar el éxito los que no dejan los que no dejan de pelear van a sacar el éxito te estoy explicando algo ahora tristemente Jesús le llamó a esta mujer un que un que le dije es un perro porque le dijo perro porque ella era un cananita no era un israelita no era judío cuántos me están escuchando ahora yo te estoy explicando algo entonces el costumbre en esos tiempos los judíos eran los escogidos de dios y todo lo demás se llama gentil amén cuantos llamen los judíos eran los escogidos los de israel dicen todo raza los que no era judío amén era que gentiles cuántos gentiles hay aquí a menos que eres judío y eres gentil yo soy gentil literalmente eres gentil yo soy gentil no somos raza judío punto todo lo que no es raza judío ahora yo te estoy explicando algo cuando hablamos de creer cuando hablamos de bendición ok y aquí miramos la respuesta de esta mujer jesús lo llamó un perro jesús lo dijo no te voy a ayudar jesús dijo no eres hijo de israel y ella responde y que dice ella verso 25 pero acercándose ella se postró ante él señor socúrame él dijo no estoy para ayudar los perros 27 pero ella dijo si señor pero también que pero también los perillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo entonces respondió jesús y le dijo oh mujer grande es tu fe que suceda como tú deseas que suceda que como tú deseas que suceda que como tú deseas y su hija quedó sana desde aquel momento instantánea mente porque quedó sano su hijo su hija por qué por jesús o por ella en jesús verdad ok ahora yo te voy a explicar algo entiende lo que te estoy explicando en el nombre de jesús que entiendes lo que te estoy explicando cuando ella fue a buscar ayuda de dios dios estaba ayudando otro gente dios no estaba ayudando su gente cuantos me están escuchando así que la gente se molesta que dios no lo ayuda cuando cuando la gente quiere que dios le ayuda ahora dios no te va a ayudar porque dios haga lo que él quiera él es dios nosotros no somos dios cuantos me están escuchando te estoy explicando algo cuando ella quería ayuda de dios dios no lo quiso ayudar dios estaba ayudando a otros cuantos me están escuchando en otras palabras vamos a decirle así en un tiempo dios ayudaba a estados unidos ahora no está ayudando a estados unidos ahora está ayudando méxico dios está ayudando personas pero quizás no lo está ayudando a nosotros en este momento estoy explicando algo ahora que hizo ella no aceptó no le dijo ahorita estoy ayudando los de israel tú eres un cananita no me toca ayudarte y que dijo ella dijo no aunque soy cananita aunque no lo merezco yo creo que si se puede yo voy a recibir de las migajas a mí me cae bendición aunque no es tiempo aunque no me toca yo me meto por fe y yo lo recibo aunque no es tiempo aunque no me corresponde yo decido creer mi bendición ahora se cortó la línea los mexicanos deben saber de eso cortar cortar líneas alguien me está escuchando boté la persona al par dile no tienes que esperar en línea con fe solo tienes que creer no tienes que esperar en línea con dios no tienes que esperar en línea con dios la gente que crea ahora ahora es tu tiempo no no eres cualificado no 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 eres suficiente santo mira la gente te dice no eres suficiente santo ella era un cananita ella no era judío pero ella creía en dios por su bendición no tienes que ser santo tienes que creer tienes que tener fe cuantos me están escuchando porque a veces estamos esperando no yo no cualifico no yo no merezco la gente te dice no porque no es mujer no puedes predicar porque eres demasiado joven no puedes tener tu negocio porque eres demasiado viejito no puedes hacer un negocio la gente siempre reclama algo mal de ti y te diga no cualificas no te toca no te merezca alguien me está escuchando pero esa mujer dice que Jesús dijo al cananita oh mujer grande es tu fe porque no aceptaste no y no dejaste de creer bote la persona para dile no aceptas no esta es la iglesia de si se puede esta es la iglesia de todo lo puedo todo lo puedo en Cristo que me fortalece si puedes creer se puede manifestar debes de esperar es una pregunta debes de esperar en creer aquí dice que Dios estaba haciendo otras cosas sabe lo que dice la gente que no tiene fe por favor no le molestas a Dios él es tan preocupado él está ya en el universo es que él está cuidando todos los planetas todo el universo a qué le importa que escucha a ti tan pequeño persona no oras al Dios del universo pero la biblia no dice eso la biblia dice ora al padre y termina tu oración en el nombre Jesús y crea y dice y se va a manifestar todo lo que pides en oración creyendo lo recibirás diablo mentiroso que te dijo no creas por ti no creas por tu familia no creas por tu vida no creas por tu carrera no no ahí está la cosa la gente que escucha la negatividad usted usted tiene que cortar eso primero impacto segundo impacto págalo paga la basura págalo negativo dile yo solo recibo lo positivo si me quiere decir si se puede bienvenido si me vas a decir que no puedo ser ya hay demasiado luchas aquí en este mundo no me llamas no me reclamas yo no te escucho la vida es suficiente duro para andar escuchando gente que anda reclamando que puedes hacer y que no puedes hacer la biblia me enseña todo lo puedo si creo la pregunta es tu fe tu fe tiene que crecer tienes que obrar por fe no por lo que veas sino por lo que creas los hijos de dios creemos primero después se manifiesta obramos por fe no nos quedamos callados no nos quedamos parados nosotros actuamos por fe después se manifiesta esa mujer dijo no aunque no es mi turno estoy cortando línea hoy en día yo sé que no soy israelita jesús pero hoy me vas a bendecir no me voy hasta que caigan las migajas recibo respuesta recibo victoria yo no me voy de aquí estoy cortando línea no te enojas conmigo y jesús no se jesús no se no se molesta por la gente que se mueva por fe él se alegra él dice ay gloria a dios esta mujer cañón este cananita creyó esta mujer creyó no miró quien era sino lo que dios tenía para ella y yo dios dios tiene riqueza para mí dios tiene promesas grandes para mí dios tiene gerencia para mí cuántos creen que dios tiene grandes cosas para ti quien lo crea dile deja de esperar en línea cortate cortate en línea no no esperas yo ya no estoy esperando yo no sé de ustedes pero yo ya no estoy esperando yo tengo 51 años yo ya no estoy en línea señor aquí estoy mándame millones mándame millones mándame mi gerencia mándame mis promesas yo ya creo ya 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 no dudo si alguien me dice pastor estoy creyendo en esto me pongo de acuerdo contigo me pongo una oración contigo me pongo un ayuno contigo yo también lo creo necesitas alguien que cree contigo llámame yo ya estoy creyendo ya no estoy esperando a veces la gente sienta que tiene que esperar en línea hasta que maduras hasta que tienes tus papeles hasta que esto hasta que el otro y y y y Dios solo quiere que creas san juan 55 la fe es tiempo de creer este año 2022 es un año de multiplicación es un año de bendición quien lo crea san juan 55 y ahí estaba un hombre que que tenía 38 años enfermo y cuando y cuando jesús lo vio acostado ahí supo que llevaba mucho tiempo en aquel condición dice la biblia san juan 5 dice dice en el verso 1 en los tiempos de la fiesta de los judíos venía la gente a jerusalén junto a la puerta de ovejas estaban que esperando en el en el lugar betseida donde había cinco pórticos y en esto había una multitud de cojos y enfermos y ciegos y peralíticos que estaba esperando el movimiento del agua porque un ángel se le se le bajaba el agua y y el que tocaba el agua primero fue sanado y este hombre tenía treinta ocho años esperando su turno yo no sé de ustedes pero pero cuánta gente aquí está frustrado esperando su turno su turno de conquista su turno de bendición ahora yo le dije dios este es profético este es este es para mí yo te voy a explicar algo cuando dios me sanó de asma yo tenía treinta y ocho años y yo lo tenía desde mi nacimiento y era un guerra que yo tuvo que orar de la edad de treinta años hasta treinta y ocho años dios es lloré ocho años para que me quita una enfermedad que nació con nació con ese demonio ahora dios es testigo me puso a orar y reprender ese demonio me cansé de orar por todos ustedes todos ustedes sanados todos ustedes recibiendo trabajo y yo regresé a mi casa enfermo a veces a veces tú estás ayudando otra gente y no tienes fe para ti mismo ayuda a tu hermano a alcanzar un casa ayuda a tus hijos a alcanzar un trabajo y tú estás en derrota porque no estás peleando y creyendo por ti mismo no sé si me entienden y yo era el pastor orando por todos creyendo y dios manifestando pero hasta que oré por mí mismo no se me quitó yo me enojé con celos santo y dijo ya no quiero esta enfermedad y dios es testigo me puso a orar ocho años que tremendo en el ladar de treinta y ocho años dios me sanó completamente da un fuerte aplauso a dios ahora yo estaba reprendiendo alergias ya me está quitando porque mira como es el diablo se sanó mis pulmones y me comenzó ataques aquí el diablo no te dejan paz si te atacan un área después te atacan otro área y es una guerra pero usted tiene que pelear ahora solo para leer el versículo san lucas 13 16 porque estamos hablando del problema de creer por otros pero no creer por nosotros mismos y yo te estoy explicando algo aquí en san lucas 13 16 dice que había un mujer que tenía un problema en su espalda y era hijo de abraham y jesús lo sanó en el día de reposo san lucas 13 16 cuando se lo tienen dicen amén estoy hablando del problema de creer por otros y no y tú te sientes oh es que yo no quiero quien soy yo yo no soy nadie yo no quiero molestar a dios ya te dije el problema mucha gente viene en la iglesia y se crean malos se crean sucios se crean perros como les dije y no andan creyendo por ellos mismos la bendición pero dios no hace excepción de personas no me escucharon dios no hace excepción de personas lo que agrada a dios es tu fe en el momento que tú creas y oras a él cosas se va a tu favor san lucas 13 16 dice y esta que es hija de abraham es hija de que de abraham a la que satanás ha tenido atado durante 18 largos años no debía ser liberada de su ligadura en el día de reposo cuántos me están escuchando jesús lo sanó jesús lo liberó cuántos me están escuchando ok era hija de dios la palabra abraham quiere decir un persona que crea un persona de fe yo te estoy explicando algo había apóstoles en la biblia que estaban enfermos orando por otros que se sana de su enfermedad y ellos se sanaron ahora cuál el problema que no oraron por ellos mismos cuánto cuánto me están escuchando jesús dijo esta es una hija de abraham están curvadas su espalda tú religioso no quieres que le ayuda porque es el día de reposo y no debemos de trabajar pero yo estoy aquí ella está aquí y aquí está jesús pum yo lo sano y al instantemente se fue sanado consiga bien ok ahí ahí miramos cuando regresamos al hombre del del cama 38 años san juan 55 jesús le llega al hombre y dijo cuál es el problema y él dijo pues cuando viene el ángel nadie me ayuda a llegar al estanque así dijo a jesús son jesús le preguntó al hombre cuál es el problema tengas 38 años acostado como paralítico cuál es el problema y él dijo nadie me ayude cuántas personas no ha hecho grandes cosas en su vida porque está esperando que alguien le ayuda mangos y chiles que alguien te va a ayudar nos dijo chilangos en esta vida la gente no te va a ayudar si andas esperando ayuda forget it vamos a vamos a hablar de la vida real aquí se camina por fe no por vista aquí no se espera por la gente ayudarte esa es una tontería nada vas a cumplir en tu vida si estás esperando por otros el sueño dios te dio yo no estoy esperando que mi mujer me crea ni ella está esperando que yo lo creo a ella ella ya no está esperando ella ha escribido tres libros cuatro libros ya está encendido la cosa ella va a hacer lo que quiere ser ahorita cuando me está escuchando y ella no está esperando que mi marido me crea no no mangos y limones está obrando por fe yo ya no estoy creyendo que ella me va a creer yo no más voy y hago alguien me está escuchando porque yo si creo en lo que Dios los sueños que Dios me dio yo estoy creyendo yo ya no estoy esperando el tiempo para usted que está joven you're lucky you got the message right now no waiting crea ahorita métete en la línea no esperas en línea cuántos me están escuchando no todo tiene que ser perfecto para hacer las cosas es creer es actuar por fe es ir y hacer usted tiene que obrar por fe y no todo tu mundo tiene que ser perfecto si estás creyendo en algo ve tómalo por fe estoy creyendo en un casa pastor ve tómalo estoy creyendo en mi propio negocio ve tómalo estoy creyendo en mi propia familia ve tómalo que estás creyendo en dios hoy en este día porque yo se lo digo dios está esperando en ti alguien le preguntó un papá le preguntó a jesús usted crea que puedo ser sanado y jesús respondió yo si creo ahora usted entonces jesús respondió y él dijo yo si creo yo si quiero lo mejor para ti jesús que es dios dijo yo quiero lo mejor para ti la problema es si tú creas que quiero lo mejor para ti cuántos me están escuchando todo regresa a ustedes dice sea ti como tú creas entonces tenemos que creer no hay que esperar en línea no hay línea no hay cualificación amén mira toda la gente se enoja conmigo enojate como quieras aquí predico un montón de de mexicanos mis hermanos en cristo siendo gabacho no jate pastor pero yo lo hago porque yo lo creo y si mi español no te agrada pues vete a otro que te agrada su español yo estoy feliz porque lo hagas porque fue llamado porque lo creo porque lo quiero hacer hello usted está esperando la 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 opinión de la gente para hacer las cosas esa es mi pregunta vas a esperar vas a perder tiempo tu bendición está dios tiene tu bendición aleluya y aunque los cielos se cierra dios te puede bendecir a quien dios responde a la gente que crea en la gente que no espera 38 años esperando y sabes lo que le dijo jesús mira yo creo yo creo yo creo que jesús le señaló ya tienes 38 años aquí que te pasa paralítico yo creo que jesús le enseñó levanta la cama levanta la cama y anda vamos vamos yo creo que él hizo señales come on you got this come on es que yo estoy esperando que alguien me ayuda y ya ya perdiste ese argumento verdad ya tienes 38 años con tu argumento y cuánto gente tiene argumentos hoy porque soy latino no puedo tener casa porque tengo papeles no puedo tener casa porque soy demasiado joven porque soy demasiado viejito por esto por el otro y dile vas 38 años con el argumento quita el argumento todo lo puede en Cristo que le fortalece yo he visto gente jóvenes con negocios yo he visto gente sin papeles con más dinero que yo yo soy testigo no te estoy bromeando te estoy diciendo la verdad yo he visto todo tipo de personas en Victoria y usted dice que es lo que le cualificaron su fe ellos creyeron y cuando ellos creyeron le dijo el paralítico cuánto tiempo tienes aquí en la cama 38 años que estás que estás haciendo estoy esperando que alguien me ayuda y Jesús dijo hijo yo no creo que nadie viene y tú que tú no lo puedes hacer tú lo puedes mira Jesús te enfunda fe que tú lo puedes hacer cuando estás en un relación con Jesucristo puro fe viene a ti puro fuerza sobrenatural amén los que oran los que buscan a Jesucristo reciben vida reciben fe reciben ánimo y él te dice si se puede todo lo puedes nadie te tiene que ayudar no esperas los hombres ve hazlo y Jesús dijo hijo levanta tu cama y camina 38 años con tu argumento ya déjalo ahora crea y en el momento que creó se hizo una realidad tengo que esperar niña pastor tengo que esperar que estoy suficiente santo tengo que hacer las cualificaciones de la otra gente tengo que creer y orar a Dios Jesús ponse la música por favor de la oración todo es posible para aquel que crea amén en el momento que tu creas se va a manifestar tumba todo argumento quita toda negatividad y no creas que Dios es tan lejos Jesús Manuel te pidió la música si puede abrir la puerta de alguien de la oración amén amén año 2022 es un año de multiplicación dijo Jesús al cananita grande es tu fe mujer grande es tu fe ella dijo yo creo pero yo creo yo creo las promesas que Dios tiene para mí yo creo todo lo puedo pero yo creo no tengo que esperar en línea amado padre que están los cielos yo pido por cada hijo por cada hija en este momento señor padre si han tenido dudas que tú eres un buen padre que tú los quieres bendecir tus hijos si han creído la gente que han dicho que Dios está lejos que están en el universo que no lo quiere ayudar que reprendemos todo negatividad que reprendemos todo falta de fe padre y en este momento padre yo pido por mi hermano por mi hermana que tú levantas su fe levantas su ánimo levantas su fuerza este guerrero que está aquí yo declaro decreto que todo lo pueden todo lo pueden no importa lo que el hombre piensa de ellos no importa el tiempo en el momento que decidimos creer se se lo que ocurre el